A los pobres, Chagos y Bueno, Chagos, Chagos ¡Juglia, Juglia, Chagospe ¡Juglia, Juglia, Chagospe! ¡Vamos, vamos! ¡Juglia, Juglia, Chagospe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Dios! Bendito eres Señor Todopoderoso, a su nombre, a su nombre, a su nombre de Dios, Dios lo bendiga a la iglesia de Pato Gocha, de igual manera nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios.